Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a uno de los juegos más maravillosos, un segundo que le quiero poner el sonido, vale, más maravillosos que he descubierto en los últimos tiempos. Es un juego, parece ser que es un juego de móvil, pero se puede emular, se puede jugar, es como, es un fútbol un poco extraño, lo mejor es que lo veáis, ¿vale? Vamos a jugar con España. Es todo táctil, ¿vale? Es decir, simplemente tienes que mover el jugador y meter goles durante poco tiempo, ¿vale? Fijaos, ¿no? Yo aquí es como que... ¡Corre, corre, 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 corre! De esto va, de esto va, de esto va, ¿vale? ¿Ya está? Bueno, este no es exactamente el que he jugado otras veces. Luego juego en la página en la que he jugado. Es que es un juego en el que es... en el que te dices y todo, ¿eh? Pero bueno. ¡No, no, 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 no! Ahora aquí he terminado. A ver, settings. Terminación. No, esto no está claro. Vale, un momento. Ahora, el segundo. Que ahora os lo digo. Vale, el que yo he jugado es este, de Pocky. Este. Vale, vale. Vale, pues vamos a jugar este. En teoría este es el bueno, el que he jugado yo. Porque aquí, vale. Lo vamos a hacer un poquito más, un poquito grande. Esto va, no va. Vale, ahora. ¿Pero se puede hacer más grande? Que sí, que sí, que sí. A ver. Lo acepto siempre. Que me metan lo que quieran, pero... Vale. Ahora hay que hacerlo un poco más pequeño, quizás. Vale. Así más o menos. Vale, ok. Venga. A ver si puedo jugar. Vale. Bueno, he puesto Argentina. Es igual. Vale. A ver si este es el que... Vale, sí que es, sí que es. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Gol! Vale, 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 bien, 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 vamos, vamos. Ya no me han roto, ¿eh? Creo que nunca he llegado a pasar de octavos o algo así. Y esto es uno de los momentos... Porque cuando cae el balón, es como que me da miedo meterme el balón. ¡No, no, 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 no! ¡1, 1, 1! Si hay empate, hay como gol de oro, ¿eh? O sea... Hay como un descuento... ¡No, tío! Hay como un descuento hasta que... Y es todo con el dedo, ¿eh? Si os dais cuenta. A ver, aquí, a ver si me pega... Vale, vale, bien, 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 bien. ¡No, no, no, no! ¡Fuera, no, tío! ¡No! Ahora, 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 ahora. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡No, no, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No, fuera, 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 fuera! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Vale, vale, vale. Tengo... Tengo poco tiempo, ¿eh? Hay que remontar esto. ¡Lo loco! ¡Ah! Me ganó Marruecos. 2 a 3. Vamos a... Repetir. Pues eso, es un juego... El otro día estuve jugando un buen rato, ¿eh? Aquí me sale el Valorant. Claro, hay gente que juega el Valorant. Hay gente que juega... Eso me recuerda que tengo que ver... ¡Ah, puta, lo voy a hacer! Tengo que ver esto. Partido de Valorant. Que juega hoy. Gol, 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 gol... ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que se la meta? ¿Que se la meta? Pero... ¡No, no, no, no! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, va, eh! ¡No! ¡Me equivoqué! ¡No, no, 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 no! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Empate, empate, empate! ¡No, no, no, no! ¡Esto qué es, esto qué es! ¡Esto qué es! ¡Que no, que no! ¡Que no! ¡Pero que no! ¿Que no hay ningún virus? ¡No, tío! ¡Fuera, fuera esto! ¡Fuera esto! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me sale esto, tío? ¿Qué he hecho yo? ¡Ah! ¡Venga, otra, ahí va! ¡Venga, con España! ¡Venga, sigue así! ¡Con España, venga! Esto, aquí tienes como una fase de grupos, ¿vale? Pero tienes que ganar todos los partidos. Y no he pasado de... Creo que una vez llegué a octavos. A ver. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ah, pero...! ¡Oh! ¡Qué paradón! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡No! ¡Ahora, porque ya me pasa! ¡Qué desastre, tío! ¡A ver! ¡No, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, golpe de meta! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Golazo! ¡Sí, señor! ¡Venga, ahora hay que aguantar, eh! Hay que aguantar aquí, por favor. Ahí hay que jugar a lo loco. ¡No, no, 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 no! ¡No, otra vez, tío, esto! ¡Pero que no! ¡Que no, tío! ¡Joder! ¡No, por favor! ¡Pero, tío! Que claro, como toco mucho... ¡Gol! ¡No! Bueno, he ganado, he ganado, he ganado. Vale, 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 vale. Claro, como es, como toco mucho la pantalla táctil... Igual, si lo pongo más pequeño... Es como he jugado yo siempre. Aunque esté más pequeño, pero... Yo creo que así mejor. Vale, vale. ¿Esto qué es? Un juego. ¡Venga, va! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Oh, tío! ¡Qué paragón, tío! ¡Qué paragón! Yo por eso no me gusta ir a por el balón. Es un poco como lo de la Kings League. Eh, verdad. Es que encima juego con esto, tío. Porque si juego con el ratón, no. Pierde, pierde, pierde... Pierde toda su gracia. ¡Gol! Tengo que... Tengo que... Tengo que ir con cuidado. ¡Uf! Vale, 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 vale. Ahora, ahora, ahora. Empuja, empuja, tío. No, 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 no. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Qué vamos, todos! ¡No, tío! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No, oh! Eliminado, tío. Venga, va. Vamos a repetir. Sí que me deja repetir, ¿no? Pues ya está. ¡Ah! Sí, ahora. Tip que juego dices, está bien, pero... La mayoría de las cosas son de pago. O sea, que no. ¡Lo va, tío! A ver, a ver. Si os dais cuenta, esa es la estrategia. Y tienes cuando caiga el balón, hay que empujar fuerte y a lo loco. Eso, 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 eso. ¡Oh! ¡Pourgat! 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 Muy bien, muy bien, bravo, bravo, sí señor, bravo, 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 bravo. Gol, venga, va, 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 hay que meter ahora un gol rápido, ¿eh? Gol, 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 gol. ¡Que entra, que entra, entra! ¡Entra dentro, entra dentro! ¡Entra dentro! Venga, va, última, última. Voy a jugar con otro país, mira. ¿Se puede poner fácil? ¿Se puede cambiar? Bueno, no, dificultad normal. Bueno, seguimos en normal. igual mañana bueno mañana cuando vuelva a jugar venga polonia supongo que serán todos los equipos supongo cuando vuelva a jugar ya lo pondré ahí está lo he reventado entra 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 dentro no lo he sacado yo no lo he sacado yo no lo he metido yo muy bien no tío oh oh que salvada que salvada que vaselina que maravilla no así es imposible nos vemos el vídeo este chorra no 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 Entre Senegal, venga, va Por eso es que tengo dudas de que... A ver Ahora, ahora, ahora Empújala, empújala, empújala Y ahora me salen anuncios por todos los lados, ¿sabes? ¿Por qué me sale esto, tío? ¿Por qué me sale esto hablando? Ahora me sale gente hablando Qué desastre, tío Bueno, el juego mola mucho ¿Eh? ¿Qué? 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 Empuja, empuja, empuja Gol Pues sí, está dejada jugando y se ha Se ha reseteado solo Ahora, ahora, ahora En teoría, no, sí, hombre Si me meto yo el golf Muy bien No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gol, 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 gol Me he cambiado ahí Gol, 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 gol No, 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 no Ah, no, no, sí, 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 sí Pasamos, pasamos, pasamos Haciendo de lo que lo centre Pasamos al segundo día de competición Australia Venga, va Va, que quiero ver El partido de Koi, Valorant Que no tengo ni idea de Valorant, pero yo es como No, no, no La metió, la metió Australia, empezamos mal Venga, va, ahora el bote, el bote este raro Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora se mete, se mete, se mete Gol, gol, gol Gol, gol Gol, gol Ya va, vamos Vámola Ahí está Golazo, golazo Gol De Argentina Tenemos que defender acá Tenemos que defender Cuidado, cuidado, cuidado con Australia Ahí está el Diego, el Diego, el Diego Intenta pegarle, ¿no? El rebote El rebote, el rebote El rebote, el rebote El rebote para la selección masculina Para los canguros Se mete, 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 se mete solo No, 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 no No Eso falta Venga, hay que empatar Venga, va, hay que empatar, eh Ahora, 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 ahora No, tío En el último segundo Bueno, creo que me dan un Una, una chance Como dirían Los argentinos Roper Chicks ¿Esto qué es? hay que jugar bien como la saqué como la sacó el arquero cuidao, cuidao, cuidao así ya, muy difícil suicida imposible, imposible ahora sí que lo dejo otro otro así, no, imposible un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo